Hola de nuevo, hoy en Play Planet vamos a aprender cómo se juega a Shishima, un juego típico de Kenia. Kenia es un país de África Oriental con una costa en el Océano Índico. Su territorio abarca sabana, terrenos en lagos, el espectacular Gran Valle del Rift y zonas montañosas. También alberga una gran variedad de fauna salvaje como leones, elefantes, leopardos, entre otros. Pero, ¿qué es Shishima? Este juego es usualmente jugado por las personas de la etnia tiriki en Kenia. El nombre Shishima puede ser traducido como un cuerpo de agua. Las piezas en el juego son llamadas Inbalabali, que en la lengua africana tutriki quiere decir insecto de agua. Para realizar este tablero vamos a necesitar un folio, un plato mediano, una regla, y un rotulador del color que más os guste. El plato lo vamos a usar para trazar la circunferencia de nuestro tablero. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar el centro de la circunferencia. Para ello vamos a doblar el folio por una de las mitades y luego por la otra. Una vez que hemos doblado el papel por la mitad, vamos a trazar con rotulador las líneas principales y después las perpendiculares. ¿Veis? Quedaría así. Ahora lo que nos falta es marcar las casillas. Una a una, hacemos un puntito, también por el centro. Y ya tenemos nuestro tablero Shishima. Para comenzar a jugar vamos a necesitar tres fichas de un color y otras tres de otro. Recordaros que podéis coger cualquier objeto que tengáis por casa que os sirva de fichas. Yo, en mi caso, estas son de un parchis. Como regla principal tenemos que solo podemos mover ficha a los lados contiguos que estén vacíos. Nunca podremos poner ficha cuando haya otra. Y luego, el objetivo principal es conseguir que tres fichas del mismo color estén en línea y siempre pasando por el centro. Recordad que es un juego para dos personas y de alineación. El más astuto será el que ganará. Espero que os haya gustado el juego y lo recreéis en casa. Os esperamos en el próximo Play Planet. ¡Hasta luego!